¿Quién es Carlos Martín Bertahín? ¿Quién es? Porque funge como representante del Estado colombiano para ir al Parlamento Europeo a exigir que no se apoye al Ejército de Colombia porque en su falsa narrativa de la Comisión de la Verdad, que tuerce la historia, trata al Ejército como el gran genocidio. Carlos Martín Bertahín, ¿quién ha sido? Psicólogo personal del juez Baltasar Garzón, amigo de Gil Robles, uno de los magistrados escogidos para que a su vez seleccionaran a los jueces de la JEP. Participó en el gran praude contra Chevron con una demanda multimillonaria, además promovida por Rafael Correa. Funge de perito independiente en distintos procesos y se reviste derechos humanos. pagado como contratista de la Comisión de la Verdad con plata de los colombianos y seguramente con plata de Soros.